2 peinados de 2 minutos Wow Exagere Así son 2 peinados como de 5 minutos Wow Y de verdad cualquiera puede hacerlos Te invito a que los porés Si te interesa, sigue viendo este video Hola sean donces, ¿cómo están? Yo soy Aldonza Y el día de hoy, este es un video más De peinados Porque fíjense que como que me estoy haciendo buena en esta cosa de los peinados Porque fíjense que como que se me está facilitando Los peinados, fíjense que Normalmente yo suelo estar Así, peinada O sea, con el pelo suelto Y puede ser como con estas ondas O lacia completamente Pero cualquiera pensaría, ah pues eso es lo más fácil Pues no La verdad es que para que el pelo suelto Se vea suelto Bonito O sea, hay que echarle ganas O sea, yo no me despierto así Si me baño, me seco el pelo y salgo Mi peinado es más como el de Mafalda ¿Qué? Esto Entonces, pues para llegar a esto que parece despeinado Como que así me despierto yo Pues toma su tiempo Y requiere de una técnica que yo he desarrollado durante muchos años Y llegué a una forma muy fácil de hacerlo Pero bueno, eso es otro tema Eso es otro video Eso, bueno Si les interesa saber cómo hago estas ondas Como así, como que no Están pero yo no las hice Así me las dio Dios Déjenme en los comentarios de aquí abajo Y con mucho gusto les enseño Cómo se hacen estas ondas Pero Regresándome al video de hoy La idea es tener Otras opciones De otros peinados Que te tomen poquito tiempo Para no tener Que hacer Todo esto Que toma un poquito más de tiempo Muy emocionada Les comparto Dos peinados más Y lo padre de estos peinados Es que no tienes que estar prepeinada O sea, lo puedes hacer con el pelo ya así Ya bonito O Con el pelo así Que no sabes qué hacer con él Te toma dos minutos Y arregla el problema El primer peinado que voy a hacer Voy a usar un peine Vamos a dividir el pelo hacia un lado Yo sé que ya lo traigo así Pero necesitamos exagerarlo un poco más Y hacerlo verdaderamente Muy de lado Ahí está Y lo que voy a hacer ahora Es tomar una sección De en medio Y relativamente chiquita Y vamos a hacer una trenza Una trencita delgadita Y de las trenzas normales Y sin llegar hasta abajo del pelo Voy a tomar uno de los pasadores chiquitos Los mini pasadores Solo para detenerlo Y que no se me deshaga esta trenza Y voy a hacer lo mismo Del otro lado Así es que Ahora voy a partir el pelo Como simétricamente Pero del otro lado Y vamos a hacer lo mismo Voy a tomar una sección de en medio Chica Y voy a hacer una trenza Sin llegar hasta abajo Vuelvo a tomar un pasador Para detenerla Y ahora Voy a tomar todo el pelo De la parte de en medio Lo voy a pasar hacia atrás Y voy a dar un poquito de volumen A mí me gusta Normalmente Usar algún tipo de spray Que le dé textura a mi pelo Sobre todo Para las que tienen el pelo Como yo Así que Está como muy delgadito Entonces Si no le haces nada En dos horas ya se hace una baba O un spray Que sea como este Que es especializado En dar volumen O sea A mí me gusta ponerlo En todo el pelo Porque eso hace como que No sé Le da una texturilla Y a mí me gusta Y el caso es que ahora Lo que vamos a hacer Es Pasar Las trenzas Hacia Los lados Voy a quitar el pasador Y ponerlo Justo ahí Y ahora Voy a pasar la otra Trenza Igual Hacia el otro lado Quito el pasador Y lo Fijo Ya vieron Queda como una especie De diademita ahí Voy a deshacer Lo que me quedó De las trenzas Y esto Lo voy a acomodar Un poco Y queda Como una diademita Pero Le da volumen Aquí le puedo enjalar Un poquito Y esto sustituye Un peinado Que seguramente Me han visto En varios videos Que es Cuando normalmente Traigo el pelo sucio Y no quiero que se me vea La parte de arriba Lo que hago es Jalarme el pelo Hacia atrás Y ponerme dos pasadores En forma de cruz Y queda ¿Listo? Bueno Pues esta es la forma Más Bonita De hacerlo Porque no se te ven Los pasadores Se ven unas Trencitas Muy monas Y pues este es Mi peinado Número uno Y para este Siguiente peinado Voy a utilizar Una mascada Y de las liguitas Estas transparentes Y a lo mejor Un par de pasadores Lo que vamos a hacer Para este peinado Es dividir el pelo Como más te guste A mí Normalmente me gusta Traerlo de lado Pero puedes dividirlo De raya en medio De lado Lo que tú sientas Que te favorece más Teniéndolo ya Como decidiste Lo que vamos a hacer Es Tomar una sección Y dejarla Suelta Y la sección Que vamos a dejar Suelta Es como Dibuja una diadema Con tu uña Y dejas Estos pelos Para acá Y es importante Dejarlos Porque vamos a Hacer algo Con ellos después Y lo mismo Del otro lado Y una vez Que dejamos Este pelo Suelto Por aquí Vamos a tomar Una de las ligas Transparentes Y vamos a hacer Una pequeña Colita de caballo Pero que quede Un poquitito Alta Ahora Vamos a tomar La mascada Y lo vamos a hacer Pues lo más Chiquita posible Y la voy a amarrar Sin tocar todavía Este pelo Que dejamos suelto La voy a amarrar Por atrás De eso Y voy a hacer Un nudo Doble Para amarrarla bien Lo siguiente Es tomar Las puntitas De la mascada Y voy a abrazar La colita De caballo Y ahora Este pelo Que dejé Suelto Lo que vamos a hacer Dejar alguno Por ahí Pero el resto Lo que voy a hacer Es meterlo Hacia la mascada Y lo mismo Del otro lado Y eso es todo Lo que hay que hacer Y ese es mi peinado Número dos Bueno queridas dancers Pues eso ha sido todo Por el video de hoy Espero que les hayan gustado Estos peinaditos Rápidos Yo ya me voy Los quiero mucho Adiós Mua Doncers No se olviden De seguirnos En la fanpage De Facebook La vida fácil De Aldonza También me pueden Seguir en Instagram Como Arroba Aldonza Vélez Y en Twitter Como Arroba La vida de Aldonza Los espero Besos Mua